Hoy Hoy vengo humillado Señor Vengo a pedirte perdón Perdóname, perdóname Señor Ya no quiero volver a este mundo traído Yo reconozco mi Dios Que Tú eres el único, que no estás el perdido Perdóname, perdóname Ya no quiero volver a este mundo cruel Perdóname Señor Perdóname, perdóname Ya no quiero volver a este mundo cruel Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Y no me dejes volver A este mundo cruel Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Perdóname, perdóname Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Ya no quiero volver A este mundo cruel Perdóname Señor Perdóname 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 Perdóname